Mi papel en la bañada, se te saca a pasear, se te saca a pasear, mientras va arreglando el concreto, dejo la casa arreglar, para luego cuando venga, tener que hacer pasar. Un poquito de jamón, sopito y gamba, yo me jato de comer, un lato de regalo dejo, para que quiten carnet.